Estaba pensando en Abacú. Abacú vivió en unos tiempos de crisis, tiempos difíciles, tiempos donde había temor, donde había inseguridad, donde no se sabía qué hacer. Y Abacú, siendo un profeta de Dios, miró en lo natural. Y al mirar en lo natural, se frustró. No sabía qué era lo que iba a pasar. No sabía hacia dónde se estaba conduciendo la nación. Había clamado a Dios, sin embargo, no tenía respuesta de Dios. Abacú se entristece, se amarga, se enoja, le reclama a Dios y no hay respuesta. Hasta que en un momento, en sus oraciones, Dios comienza a responderle y le dice a Abacú. Estoy diciendo con mis palabras. Yo estoy obrando, yo estoy actuando, yo voy a hacer una obra y ahora estoy haciendo esta obra, obra que tú no la estás viendo, pero que cuando tú la veas, tú te vas a maravillar, tú te vas a sorprender. Y Abacú, cuando se remonta a la presencia de Dios, que mira todo el panorama desde la perspectiva de Dios, que ya no está mirando con sus ojos naturales, que ya no está mirando la aflicción, que no está mirando la situación difícil, el caos, la injusticia. Cuando él mira desde la perspectiva de Dios, entonces su actitud cambia. Abacú mira la grandeza de Dios, su extraordinario poder. Se da cuenta que Dios está por encima de todo, que el mundo no se le ha ido de las manos, que Dios sigue en control de todo. Que la situación no está fuera de control, que Dios sigue siendo Dios y que él permanecerá para siempre en su trono. No importa lo que estemos atravesando, sea como nación, sea como mundo, sea personal en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo. No importa. Dios sigue siendo Dios. Dios está por encima de todo y de todos. Dios es el todopoderoso. Abacú dejó de mirar en lo natural porque estaba viendo lo natural, estaba viendo solamente horizontalmente. Y obviamente cuando uno mira horizontalmente no hay esperanza, no hay refugio, no hay para dónde coger. Cuando uno mira hacia arriba, comienza a venir la fe y comienza a venir la esperanza. Por eso en Abacú está la famosa frase, el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por lo que vemos, no vivimos por nuestros sentidos. Nosotros vivimos por lo que Dios está diciendo en su palabra. Él entiende que Dios está por encima de todo, que Dios conoce todo, Dios conoce tu situación, Dios conoce lo que estamos atravesando. Y Dios tiene planes de bien, como hemos escuchado en esta noche. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Entonces nosotros entendemos que nuestro gozo, nuestro contentamiento, no viene de las circunstancias que nos rodean. No importa lo que estemos atravesando. Pablo y Silas estaban presos, estaban amarrados, sin embargo, y habían sido azotados. Sin embargo, su contentamiento no dependía de sus circunstancias, sino que ahí en la cárcel estaban cantando himnos a Dios en Hechos, capítulo 16. Por eso el justo, por la fe, vivirá. Y de ahí viene la gran declaración de los últimos versículos del libro de Abacú. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, en medio de todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Abacú llegó a entender que al final de todo, todo saldrá bien. También, que al final de todo, nosotros vencemos. Que al final de todo, estaremos con el Señor. Que seremos glorificados, que seremos transformados, que nuestras vidas están en las manos de Dios, y que nadie podrá arrebatarnos de las poderosas manos de Dios. Así que confiemos en el Señor. Tengamos fe en nuestro Dios. Sigamos creyéndole a Dios, porque Él es un Dios bueno, un Dios de planes, un Dios de propósito, y no se ha olvidado de nosotros. Él está por encima de todas circunstancias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios sea contigo, que Dios sea con tu familia. Que la paz del Señor siga sobre cada uno de nosotros, que la paz del Señor siga con nuestras familias, que la paz del Señor sea con nuestros gobernantes, que Él les siga llenando de gracia, de sabiduría, de revelación, de discernimiento. Que Dios guarde nuestra patria, que Dios guarde nuestra nación. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, este tiempo glorioso. Gracias.